Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, hoy os traigo un nuevo unboxing de la colección de Blue Ocean de Lego Marvel Los Vengadores Así que vamos a ver que nos abrimos en estos dos packs especiales que vienen con carta promo cada uno Y son dos de las limitadas tan chulas de esta colección Vamos a abrir sobrecitos y a ver que nos sale Vamos con un nuevo unboxing Y bueno aquí tenemos en este caso los dos bonitos packs especiales, los special packs Como podéis ver ahora mismo han cambiado al sistema de eco blister, por tanto nos vienen en cajitas pequeñas Pero se supone que son, lo que digo, limitadas así chulas Aquí lo bueno es que nos vienen dos cartas limitadas, como podéis ver vienen en cada pack de estos Que tiene un precio de 6€, 5,99€ vale Nos vienen cuatro sobres con 24 cartas y una carta dorada edición limitada En este caso tenemos a Mighty Thor con Thor o a la Thor de Jane Foster con el Thor aquí clásico Y a Iron Man y Iron Her, dos cartas que la verdad que tengo que decir que están muy chulas Y bueno lo que digo, esto hay que mirarlo porque lo bueno es que la carta es limitada desde fuera La podemos ver y entonces podemos seleccionar fácilmente los dos packs para hacernos con las cartas limitadas Y un poquito de sobres que nunca viene mal Vamos a empezar abriendo el de Iron Man, así que vamos allá, esto se abre bastante fácil Se abre por aquí y lo que decimos, aquí tenemos el contenido, vale Cuatro sobrecitos y una carta limitada Voy a apartar de un momento los sobres, vamos a ver la carta limitada tan exclusiva que viene aquí Que es esta que veis aquí La verdad que una pasada, en este caso es la limitada número 6 Así que creo que aparte de estos packs tienen que haber los típicos packs también que clásicos Pero no lo sé, o sea de un momento estos los he encontrado, los otros no los he visto en ningún lado Yo sigo investigando gente Pero bueno, yo entiendo que aquí está la limitada 5 y la 6 Bueno, aquí estaría lo que digo, limitada número 6 Iron Heart y Iron Man, súper chula, con un acabado brutal Y la verdad que mola bastante Muy, muy, muy recomendado Vamos con el segundo multipack Abrimos, vamos a abrir lo que digo Primero lo importante es la carta doradita Esta es la limitada número 5 ¿No? Sí, limitada número 5 Y en este caso, pues lo que digo, están los dos Tors Tenemos por un lado a Thor y la poderosa Thor Dos Tors súper guays, que molan un montón Y que la verdad que viene bastante bien poder tenerlos en nuestra colección El acabado de la carta, las dos cartas limitadas de estos pequeños packs Me parecen muy acertadas Están las dos muy chulas y la verdad que molan un montón Pero bueno, ahora que ya hemos visto un poquito de esto, ¿no? Vamos a abrir porque tenemos aquí, creo que vienen los cuatro tipos de sobres, ¿no? Con Capitana Marvel, con Hulk, con Iron Man Así que voy a ponerlos así Y vamos a proceder a abrirlos, a ver qué nos salen Y bueno, vamos a abrir, que es lo que tengo yo ganas de ver qué nos sale en los sobres, ¿no? Vamos a empezar por los de Capitana Marvel A ver un poquito qué nos abrimos Y bueno, la verdad que es una colección que me está gustando mucho el completarla, ¿eh? O sea, hay cosas, hay cartas muy bonitas Y la verdad que quiero intentar conseguirlas todas Por aquí vemos un Barón Zemo bien bonito Este me suena que ya lo tenía, ¿no? Pero bueno, es la 88 Por aquí tenemos una bonita escena de la peli, súper guapa Un Modok, que este sí que me suena que lo tengo también Otra de Puzzle Hulk Y Nick Fury No está mal para ser el primer sobrecito Vienen cosas bonitas Vamos a seguir abriendo A ver un poquito qué nos sale en este sobre Vale, por aquí ya vemos un poquito la carta foil Que en este caso esta sí que creo que me falta Si no me equivoco Es una Capitana Marvel así bien bonita La verdad que están muy chulas las cartas Yo lo sigo diciendo y me parecen flipantes ¡Oh! Esta no la tengo y mola mucho Es War Machine llevándose a Iron Man Ojo, qué guay que está Por aquí tenemos esta sí que me suena que la tenía, ¿no? De Hulk Ahí liándola un poco Por aquí Viuda Negra disparando un cañonaco Thor contra la gente de IMA Y Modok aquí en solitario bien guay No está mal, bonito sobre Vamos a seguir abriendo, ¿no, gente? Vamos con un sobrecito de Hulk A ver qué nos sale ¡Madre mía! Aquí tenemos una que ya tengo Que es las cartas estas súper chulas, ¿no? Las cartas ultra Y en este caso es el Capitán América Esta me suena que ya la tengo, gente En este vídeo no enseñaré el progreso del álbum, ¿eh? Lo dejaré para el siguiente Así habrá, como lo que digo Si este vídeo llega a unos likes así, yo qué sé, 12-20 Cojo y os subo un vídeo abriendo una cajita entera de sobres, gente De vosotros depende, ¿eh? Bueno, aquí está Thanos Que está guapísimo Por aquí Loki, que este sí que lo tengo Hulk, súper guapa Esta minifigura tiene que salir, gente, de verdad O sea, me hace falta Igual que Maroncemo Mucha gente me lo está comentando Lo más guay de esta colección sería que fueran sacando Algunas de las figuritas De los personajes que aquí aparecen A ver si Lego hace algo Porque me molaría muchísimo ¡OJO! El team-up de Viuda Negra con Hulk Como carta rarita De momento no se ha salido nada mega raro todavía, ¿vale? Tenemos una ultra Un Capitán América puzzle Loki, que este sí que ya lo había visto El soldado de Ima Del Centro de la Torre de los Vengadores Thanos con el casco Capitana, bueno, de Marvels, ¿no? Dúo de Miss Marvel y Capitana Marvel Muy bonita la carta Y bueno, vamos ahora con los sobres Se me ha caído el suelo Del Capitán América, perdóname No, no lo voy a editar A ver qué hago O sea, que se me caigan cosas al suelo Es lo normal, ¿no? Vale, por aquí ¡OJO! Kate Bishop Esta creo que la tengo Pero no lo sé seguro Pero es muy chula también Por aquí tenemos al Capitán América Con su moto de cross Puzzle de Viuda Negra Otra del Capitán América Bebiéndose un batido El dúo de Kate Bishop Y Ojo de Halcón Y Sif Vale, nos quedan pocos sobrecitos ¡OJO! Que se me caen los del Capi Se nota que soy Team Iron Man Se nota, se nota ¡Vamos allá! ¡UH! ¡Mira! ¡OJO! Este creo que no lo tengo, ¿no? Es Comic Iron Man Una chula Aparte estas de las jugables Ya sabéis que tiene pues eso 6 de inteligencia 6 de fuerza 5 de velocidad 666 Y habilidades de lucha 3 Eso está muy infravalorado Tenía que tener todo 8 o 9 Iron Man es muy crack Bueno Por aquí el Capi Esquivando balas con el escudo Thanos y su disparadora El mecha de Iron Man América Chávez Y Viuda Negra Nos quedan dos sobrecitos Que son del Tito Iron Man Así que vamos a abrir Y a ver un poquito qué nos sale Hoy lo que digo No quería traer un vídeo largo Simplemente vi que el otro vídeo Os ha gustado Que el sorteo os ha molado Y digo Mira, voy a hacer uno así De algo sencillo Para informar de cartas Que podéis conseguir Y así pues vamos haciendo cositas Ojo Comic Thor Esta también me falta También viene con sus stats Aquí detrás Super chulos Bien guapos Ojo que tiene un 7 en fuerza Está bastante, bastante OP Yo le hubiera metido más En lo que el Thor Tiene que tener mucha fuerza Puzzle de Iron Man Este creo que me falta Si no me equivoco Puzzle de Capi De Pantera Negra Iron Man contra Modok Y el team up De Capitana Marvel Con el Capitán América Muy chulo este dúo Molan bastante Yo lo que digo Es una colección Con cartas muy bonitas Y que realmente Las podemos disfrutar Tanto en coleccionando Como simplemente Lo que digo Si os molan El tema de cartas No me ha salido nada mega raro Hay que decirlo Pero bueno Tenemos aquí un cómic Moon Knight Super guapo Como mola Moon Knight De verdad Bueno Comic Caballero Luna No tiene unos atributos muy buenos El pobre hombre Pero es lo que digo Con tanta personalidad dentro Pues a veces pasa Bueno Capitán América Con su escudo La nave de Iron Man Que ahora vimos Hulk cabreado Ant-Man Que siempre pues mola mucho Y el Capitán América Tohapi Al final Pues que nos han salido De cartas raras Como ya sabéis Vi una cartita De estas tocha por sobre Pues voy a poneroslas Un momentito en pantalla Pero primero Vamos con la más chunga Que ha salido ¿Vale? Tenemos por un lado La carta ultra Del Capitán América Que para cambio que va Luego tenemos a Comic Caballero Luna Guapísimo Por cierto Aquí os enseño Los stats y todo ¿Vale? Para que lo veáis Comic Thor Super bonito también Con los stats correspondientes Comic Iron Man Con los stats correspondientes Como mola esta carta De verdad Vale Kate Bishop Con sus stats De cómic También perdón Con sus stats correspondientes El dúo de estos dos Que no tiene stats Pero mola un montón Capitana Marvel De cómic Con sus stats Super buenos también Y el varón Zemo Como villano Con su stats Listo para la batalla Una cosa interesante Pero lo que digo Sobre todo Lo bueno ha sido Que ya tenemos Dos de las cartas Limitadas De la colección Que tanto nos gustan Así que en el próximo vídeo Lo que digo Adore un boxing de caja Y quizás os enseñe también Ya como va el progreso Del álbum Así que lo que digo Dejadle amor a este vídeo Ahora que vamos Con la despedida Y bueno Espero que os haya gustado El vídeo Como siempre Si queréis ver más vídeos Dejad fuerte el botón de like Y si este vídeo llega a 12 likes Le daré Un boxing de una cajita Entera de sobres Y un nuevo sorteo Así que en vuestras manos Queda pasadlo grande Disfrutad de la vida Y hasta la próxima ¡Suscríbete!